Hemos venido trabajando en conjunto con COPE Solidar durante estos 10 años en estas iniciativas de reforestación y en temas de derechos para las mujeres que vivimos de la extracción. Extraemos moluscos, verdad, como pianguas, almejas, mejillones, choras, esa es la actividad principal, verdad. Nosotros, ese es nuestro trabajo, extraer este tipo de especies y comercializarlas, verdad. El premio es, ¿qué te digo? 12 mil dólares, algo así, o euros, es el premio. Pero no es tanto lo que monetariamente a nosotros nos llegó, sino saber que hay personas que se sienten bien, que las personas se identifican con nuestra labor, con nuestro trabajo. Esta actividad ha venido a darles una, aparte de la importancia del impacto ambiental que causa, ha venido a darles una mejor calidad de vida a las mujeres de la organización, verdad, y hacer la concientización de lo importante que tienen, que son los manglares para, primeramente para nosotras, verdad, que vivimos de ellos, para los pescadores y para la gente en general, verdad. Gracias.